Un hombre cuadrapléjico deberá luchar contra su alcoholismo mientras descubre su verdadero talento. A la romanski te lo cuenta a su manera. No te preocupes, no llegará lejos a pie. De Gus Van Zandt. Vemos un grupo de apoyo que cuenta anécdotas en una sala. Y a John Callahan, un exitoso caricaturista que habla a una audiencia que lo ovaciona. Además en otro lugar donde habla sobre su alcoholismo. Vamos a la década del 70 donde un joven Callahan tiene la necesidad matutina de tomar licor. Lo vemos ansioso y tembloroso hasta que sacia sus ganas. Trata de socializar con una mujer en la playa pero está ebrio y la asusta. Nuevamente en el presente le cuenta a la audiencia sobre su madre. Que lo abandonó cuando era pequeño y que solo sabe que era una profesora y que no lo quería. Luego unos años antes va en una silla de ruedas a mucha velocidad como si quisiera hacerse daño. Se cae y unos jóvenes lo ayudan. Se dan cuenta de los dibujos y lo felicitan por su talento. Cuando está en su casa vemos que hay un tipo que lo ayuda en sus cosas. Y está frustrado pues no ha podido beber por un par de horas. Se da cuenta que ha tocado fondo constantemente y va a una reunión de alcohólicos anónimos. El moderador es Donnie. Interpretado con eficiencia por Johanna Hill. Donnie de inmediato le cae en gracia a Callahan. Volvemos al pasado para ver cómo sucedió el accidente. Una noche salió con unas amigas a una fiesta y conoce a Dexter. Un tipo extrovertido y fiestero que se lo lleva de ahí. Se emborrachan y cuando van para sus casas Dexter se queda dormido al volante y se estrella. Callahan despierta en el hospital y le dan el diagnóstico. No podrá volver a caminar. Empiezan las terapias y conoce a Anu. Una ayudante enfermera que está pendiente de su caso y lo anima para que siga el tratamiento. Callahan se ve roto emocionalmente y abre su corazón a la mujer quien le dice que se va a recuperar y tendrá una vida maravillosa. Él le responde que ruega que así sea y que piensa en las promesas a Dios. Además en los pactos con el diablo que hacen los personajes de Dickens. Ella le pregunta que qué le pide a Dios y él le contesta que le ruega por no quedar paralítico. Luego le pregunta qué le dice al diablo y él le responde que le dará lo que quiera con tal de evitar todo eso. Le cuenta que todos los días ve a unos gimnastas afuera. Pero ella mira y no ve a nadie. Le dice que debe irse y se despiden gustosos de haberse conocido. Él está contando a su grupo de apoyo todo esto y luego lo vemos de nuevo en el pasado cuando le entregan su silla de ruedas. Y por fin sonríe después de meses de terapia. Le explican que ya no puede tener sexo de forma normal pero que puede hacer algunas cosas para lograr su estimulación. Lo aplica una noche con una enfermera. Luego le cuenta a Anu mientras ayudó a bañarlo con una enfermera que una noche salió con un amigo y se quedó atorado en las vías del tren. Le dijo a Callahan que lo dejara ahí pues no le daba miedo morir. Pero que él lo ayudó y lo salvó. Eso le pareció gracioso pues su amigo parecía que sí quería morirse en serio. Ella le dice que no es gracioso pero él deja claro que es un día normal para cualquier cuadrapléico. Callahan le pide a Donnie que sea su padrino en la recuperación de su adicción al alcohol. Lo vemos pasar el rato y divertirse con una mujer. Callahan llega a la casa de Donnie y nos damos cuenta que allí es donde él como padrino recibe a sus protegidos haciendo reuniones de apoyo aparte de las que hacen en Alcohólicos Anonymous. Ahí vive una experiencia que lo hace creer mucho en su camino de recuperación. Cuando les cuenta que tal vez su adicción sea porque le ayuda a lidiar con el hecho de ser adoptado. Pero se ríen de él diciéndole que todos tienen una excusa. Él se enoja por las risas e insulta a una de sus compañeras. Pero le explican que entre más se victimice, más ganas le darán de tomar otra copa. Que ella ya hizo los 12 pasos y que se ha hecho toda una vida de ello. Él se avergüenza y pide disculpas. Todos le dicen que va por buen camino. Suscríbete. Vemos como años antes cuando era un adicto va a un lugar de a buscar información sobre su madre biológica. Pero el funcionario le dice que en el folio está escrito que es confidencial. Aunque él alcanza a ver el nombre. Maggie Lynch. Está furioso porque no lo ayudaron. Y luego llama a pedir auxilio por su silla de ruedas. Le responden que debe ser más cuidadoso y que no pueden hacer nada. Volvemos al pasado y vemos a Calahan con un episodio de ansiedad. Pues no tiene licor y está encerrado. Piensa todo lo que ha vivido. Y desahoga su enojo con un dibujo que tiene de su madre biológica. En ese momento tiene una epifanía. Y ella le dice que él puede ayudarse a sí mismo. Que puede dejar de beber y ser un hombre feliz y sano. Él está conmovido por lo que le está pasando y le cuenta a su cuidador. Y ahí nos damos cuenta que fue lo que lo motivó a ir a la primera reunión de Alcohólicos Anónimos. En otro momento de estos ires y venires de la narración, Donnie le da un libro. Y le dice que solo debe leerlo y que cuando sienta ganas de beber, que lo llame. Lo vemos tomando clases de arte mientras hace algunos gravatos burlándose del profesor. Le cuentan el presente a su audiencia que mientras estaba en el proceso de reuniones de Alcohólicos Anónimos, empezó a tener más energía y a darse cuenta que siempre debió ser un humorista gráfico. Vemos algunos ejemplos de la sátira y humor ácido que tenían sus dibujos. En una de las charlas de apoyo, Donnie le dice a todos que deben tener en su vida un ser superior sin importar su religión. Y que si no pueden encontrar ese poder superior, estarán jodidos. Un día se encuentra con Anu, su ayudante de terapia, y le cuenta que ahora trabaja en una aerolínea escandinava. Pasan tiempo juntos y se nota la química entre ellos. Se divierten y luego ya se va. Callahan vuelve a estar solo y ve a los gimnastas afuera. Le cuenta esto a Donnie que le dice que son manifestaciones de su sobriedad, pues también los vio en el hospital. O que tal vez sea un mensaje del otro lado para ir al gran parque del cielo. Callahan se ve estresado y le dice que no quiere morir. Donnie le responde que debe olvidar a los gimnastas y concentrarse en leer el libro. No beber y creer que un poder superior a él le puede devolver el sano juicio. Callahan consigue trabajo como caricaturista en un periódico local. Le cuenta a todos que ya lo publicaron recibiendo buenas críticas. Aunque algunas personas se ofendían por su humor agudo. Vemos que va por el cuarto paso de los doce. Se ve más solitario que nunca y tiene miedo. Después de un tiempo, Donnie le confiesa a Callahan que se va a morir, pues el médico lo desahució. Además, hace una sentencia. Tal vez la vida los debilitó para que pudieran volverse fuertes. Su relación con Anu marcha muy bien, al igual que sus dibujos. En una de las reuniones, Callahan cuenta cómo quedó cuadrapléjico y culpa a Dexter por lo sucedido. Pero Donnie le dice que él es tan culpable como Dexter, pues decidió subirse al auto aún cuando sabía que estaban ebrios. Que debe perdonar lo malo que le han hecho y perdonarse a sí mismo también. Que es el noveno paso. Callahan se ve desesperado, pero le dicen que va muy bien y que deberá luchar por su sobriedad permanentemente el resto de la vida. Pues si no, terminará muerto. Callahan empieza a pedirle perdón a todas las personas a las que afectó. Y perdonó también a los que le hicieron daño. Incluso a Dexter, que salió ileso del accidente. También sana sus sentimientos de dolor por su madre. Vemos que ahora sus caricaturas son publicadas en varios medios. Entre los amores y odios de sus lectores. Su relación con su novia está en armonía y vemos que está mucho mejor con él mismo. Donnie parece estar en sus últimos momentos y Callahan le cuenta que ya está en el paso 12. Llevar el mensaje ante los demás. Donnie le pregunta si ya se perdonó a sí mismo y él le contesta que sí. Donnie se sincera y le cuenta sobre un novio que tuvo. Que un día el tipo llegó a la casa y Donnie estaba convulsionando. Que cada vez que está a punto de volver a caer en la bebida, no piensa en él mismo ni en su vida. Que piensa en el rostro de su exnovio. Donnie le dice que gran parte del programa de Alcohólicos Anónimos es perder a gente que no se quiere perder. Y que aunque sea difícil enseñar la fe, lo ha podido lograr con el apoyo de todos. Se despide. Callahan nos dice que Donnie murió y ahora en su charla final, delante del público, su novia y sus compañeros de grupo, habla de sentirse feliz con su vida. Que ideas e imágenes fluyan en él y pasan al papel. Y que eso lo deja muy satisfecho. Les da las gracias a todos los que hicieron posible que estuvieran ahí consiguiendo su paso 12. Lo vemos jugando con los chicos que alguna vez le ayudaron. Y ahí termina la película. ¿Qué puedo decir? Con una excelente dirección de Gus Van Zandt, acostumbrado a exponer personajes rotos y marginados, No te preocupes, no llegar a lejos a pie, es una película con una metáfora de un hombre que satiriza lo que la misma sociedad ha ignorado por su condición. Comunicando lo lejos que evolucionó como caricaturista a pesar de estar condicionado a una silla de ruedas. Algo que se simboliza casi como leitmotiv en otro dibujo que muestra el proceso evolutivo del hombre. Irónicamente, andando a pie. Después de tocar fondo con el alcohol, tuvo que enfrentar los fantasmas del pasado y rehabilitar su vida. El título de la película hace alusión a una caricatura de Callahan en la que tres vaqueros se encuentran en el desierto con una silla de ruedas vacía. Y uno de ellos dice, No te preocupes, no llegará lejos a pie. Callahan es uno de esos hombres que vencieron a los vigilantes de la moral, dibujando con mucho ingenio una sátira de la sociedad contemporánea. Es uno de los buenos trabajos del gran Joaquín Phineas, que logra transmitir la soledad, la frustración y la transformación de un hombre que logra redimirse después de vivir su adversidad. Ahora lárguense. Suscríbete y déjame tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver y espera más videos cada semana.